Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Vamos a comenzar con la videoclase programada para este día. Hoy toca el turno a la asignatura de Historia con el tema La Guerra de Reforma. Bien, la Guerra de Reforma también es conocida o fue conocida como la Guerra de los Tres años. Esta transcurrió del 17 de diciembre de 1857 hasta el 1 de enero de 1861. Este comenzó con la entrada de Benito Juárez a la capital del país. El conflicto armado que enfrentó a dos bandos fue por dos partes. Por un lado, los liberales y por otro lado, los conservadores. Esta dio inicio cuando el general conservador Zuluaga dio a conocer el plan de Tacubaya, el cual demandaba, dentro de otras cosas, la abrogación de la Constitución de 1857. Por otro lado, la permanencia de Ignacio Comfort en la presidencia y la convocatoria a un congreso extraordinario con la finalidad de elaborar otra carta constitucional que, según los conservadores, iba a garantizar realmente los intereses del pueblo. Dos días después de su publicación, Comfort, el presidente en turno, se adhirió al plan de Tacubaya. Del presidente Benito Juárez, que era liberal, al ser derrocado de la presidencia el general Paredes Arriaga, Juárez resultó electo diputado federal y le correspondió aprobar el préstamo que Gómez Farías había solicitado a la Iglesia para financiar la guerra contra los Estados Unidos de América. Las características de su gobierno Procuró el equilibrio económico y ejecutó obras públicas, caminos, reconstrucción del Palacio de Gobierno, fundación de escuelas normales, levantamiento de una carta geográfica y del plano de la ciudad de Oaxaca, reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes en el tesoro del país. Promulgó en su estado la Constitución de 1857. Al desconocer Comfort la Constitución de este año y dar un golpe de estado, encarceló a diversos ciudadanos, dentro de ellos Benito Juárez. Este acto de Comfort desencadenó la guerra de reforma. Después de ser liberado Juárez el 11 de enero de 1858, asumió la presidencia en Guanajuato y por Ministerio de Ley del presidente Félix María Zuluaga. Él lideraba al partido conservador. Zuluaga decidió quitarle el poder a Comfort y con el apoyo de los conservadores se adueñó de la presidencia del país en un corto plazo, que no fue más allá de un año, del 11 de enero al 24 de diciembre de 1858. Fue entonces cuando los conflictos entre los liberales y los conservadores provocaron el comienzo de la guerra de reforma. ¿Cuáles fueron las características del gobierno de Zuluaga? La historia señala que prácticamente Zuluaga no contribuyó en mucho al país. Su gobierno repentino trató de luchar contra los liberales que encabezaba Benito Juárez y su corto gobierno la pasó asistiendo a misas. Y debido a eso los conservadores se levantaron en armas para quitarlo del puesto. Y el general José María Echegaray proclamó el plan Navidad en Ayutla, el cual desconocía a Félix como presidente. Todo se le complicó a Zuluaga y se vio en la necesidad de renunciar al puesto el 24 de diciembre de 1858. La primera causa es el plan de Tacubaya. Fue un pronunciamiento conservador por Manuel Silicio, José María Revilla, Mariano Navarro, el gobernador del Distrito Federal, Juan José Baez y el general conservador mexicano Félix María Zuluaga el 17 de diciembre de 1857 en el Palacio Arzobispal de Tacubaya, en México, Distrito Federal. Dicho tratado le daba al entonces presidente de la república, Ignacio Comón Ford, facultades omnímodas y planeaba principalmente derogar la constitución de 1857. Características de los ejércitos liberales y de los conservadores. Por un lado el Partido Liberal, quienes lo apoyaban eran gente de modestos recursos, de profesión en la abogacía y el clero bajo, entre ellos José María Luis Mora y otros más. En el ejército los liberales quieren que sean disminuidos, suprimir los fueros, es decir ciertos privilegios, que estén aparte de los asuntos civiles y que sea un ejército, una milicia civil. Del partido conservador, quienes lo apoyaban era gente de dinero, del ejército, gente latifundista, es decir que tenían inmensas hectáreas de terrenos, terratenientes. Dentro de ellos vamos a encontrar a los más representativos como Lucas Alamán, entre otros. La ruta de Juárez. Más adelante te voy a mostrar un mapa que ejemplifica claramente cuál es la ruta de Juárez. Los acontecimientos del Plan de Tacubaya tuvieron como consecuencia la salida del presidente Juárez de la capital y la ocupación de esta por el conservador Félix María Zuluaga. El 19 de enero de 1858 en Guanajuato, Juárez publicó un manifiesto en el que declaró reestablecido el gobierno constitucional de la república, iniciándose así la guerra de reforma. También, como ya lo dijimos al principio, conocida como la guerra de los tres años. Por otro lado, el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en el tránsito por el Istmo de Tehuantepec, y en apropiarse de la península de Baja California, y en virtud de que los conservadores se habían negado a la venta del territorio, aquel gobierno envió a Robert McLean a concertar un tratado con el grupo liberal. McLean, a nombre de los Estados Unidos, reconoció en abril de 1859 a la administración de Benito Juárez, y días después comenzaron las negociaciones con Melchor Ocampo. México había roto relaciones con España en 1856 debido al asesinato de algunos españoles que vivían en las haciendas de San Vicente y Chincón Cuac, así como en el mineral de San Juan Dimas. Los conservadores buscaron el reconocimiento de España a su gobierno, con la intención de ganar terreno en el ámbito de la diplomacia internacional. Y aquí te muestro entonces cuál fue la ruta de Juárez en la Guerra de Reforma de 1858 a 1861. Te muestro la ruta terrestre, la ruta marítima, también los estados que tocó en el recorrido, la zona bajo el control de los conservadores, las poblaciones importantes para el momento y donde se ubica la batalla de Calpulalpan el 22 de diciembre de 1859. Calpulalpan en Jirotepec, Estado de México. Bien, y aquí te muestro lo que es prácticamente el corazón de las leyes de reforma. Esta es en Veracruz en 1859. Las leyes de reforma son una serie de leyes expedidas entre 1859 y 1860 por el entonces presidente Benito Juárez. Las reformas establecidas en estas leyes fueron más radicales que las de la Constitución de 1857. Este documento, verdaderamente radical, fue realizado en su totalidad por Juárez. Al expedir en Veracruz las leyes de reforma, parte de las cuales estaba destinada a castigar al clero por su intervención en la política y por haber ayudado con sus bienes al sometimiento de la guerra en favor de los conservadores. Entre las más importantes de estas leyes se cuentan las siguientes. La ocupación de bienes eclesiásticos del 13 de julio de dicho año. La del 23 del mismo que declaró que el matrimonio era un contrato civil. Suprimiendo la intervención forzosa en él de los sacerdotes. La ley del registro civil. El 28 del mismo por la que la prueba del estado civil las personas quedaba a cargo de empleados de gobierno. La de 31 de julio por la que se secularizaron los cementerios. Es decir, se quitaron del poder de la iglesia. La del 11 de agosto que suprimió casi todas las festividades religiosas. Y la del 4 de diciembre de 1860 que estableció la libertad de cultos. El objetivo principal de estas leyes era separar a la iglesia del gobierno o del estado. Y principalmente las leyes de reforma inicialmente fueron tres. Y esto es como te decía el corazón de las leyes de reforma. Ley número 1, la ley Juárez. En 1855, suprimía los fueros del clero. Es decir, los privilegios del clero y del ejército. Y declaraba a todos los ciudadanos con igual condiciones de ley ante esta. Fue promulgada, dije entonces, por Benito Juárez. Ley número 2, la ley Lerdo. En 1856, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos que no estuvieran ocupando a quienes arrendaban para que esos bienes produjeran mayores riquezas. Y la ley número 3, la ley Iglesias. En 1857, esta prohibió el cobro de derechos y obtenciones parroquiales, a lo que se le conoce como el Díaz. Al trasladar su gobierno a Veracruz en 1859, Juárez promulgó las siguientes reformas. Ley de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Ley del matrimonio civil. Ley orgánica del registro civil. Ley de exclaustración de monjas y frailes. Y ley de libertad de cultos. Las guerras entre 1858 y 1859. La guerra federal. Esta fue la lucha armada que, con carácter de guerra civil, sostuvieron los liberales contra el gobierno de los conservadores. Entre el año del 59 y del año del 63 en 1800. Por su duración, se llama también Guerra Larga o Guerra de los Cinco Años. El nombre de federal se debe a que los liberales tenían como bandera el federalismo o la autonomía de las provincias. Las causas. El reparto desigual de las tierras y la ganadería. La miseria en la que vivían más de 40.000 liberales. La crisis económica de 1858. Prédicas de los liberales sobre igualdad social. Vamos con los tratados. Tratado de Montt-Almonte. En septiembre de 1859, Alejandro Montt, que era ministro de España, y Juan Nepomuceno-Almonte, en representación de los conservadores, firmaron en París el tratado Montt-Almonte, en el que el gobierno conservador restablece relaciones con España. Acepta las reclamaciones del tratado del 12 de noviembre, que era la deuda con los españoles, firmado por Santana. Y se compromete a indemnizar a las familias de las víctimas de los sucesos de 1856. El tratado de Maclein-Ocampo. El 14 de diciembre de 1859, el ministro norteamericano Maclein y el liberal Melchor Ocampo, firmaron el tratado Maclein-Ocampo, en el que se estableció que, a cambio de un préstamo, México iba a conceder libre tránsito y perpetuo por el Istmo de Tehuantepec. Además del derecho de tránsito en diversos puntos del noroeste del país, y el libre comercio por determinadas mercancías. Y un último suceso, y el más importante, y con este el parteaguas de la historia, y de este suceso importante de la Guerra de Reforma, la Batalla de Calpulalpan. Esta tuvo lugar el 22 de diciembre de 1860, durante la Guerra de Reforma, en el municipio de Jilotepec, en el Estado de México. Esta sería la última batalla de la Guerra de Reforma, entre 1858 y 1860. Los conservadores contaban con el apoyo de la mayoría del ejército formal, pero poco a poco la tendencia se fue revirtiendo, hasta que en Calpulapan, el Partido Conservador, se jugó su última carta, con su mejor general, con Miguel Miramón, al mando de 8.000 soldados y 30 cañones. Las tropas del ejército liberal, al mando del general Jesús González Ortega, quien tenía su mando una fuerza de 11.000 hombres y 14 piezas de artillería. Su ejército estaba formado por las guerrillas republicanas, que se habían levantado contra el golpe de Estado tres años atrás, y pese a no tener en su mayoría educación militar, eran soldados curtidos en los campos de batalla. El 25 de diciembre, en la Navidad de 1860, el general González Ortega hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, al frente de 30.000 soldados, concluyendo así la guerra con el triunfo del bando liberal en la Guerra de Reforma. El 5 de enero, el presidente Juárez entró a la capital desde Veracruz, y así se señala el fin de las hostilidades. Sin embargo, aunque están vencidos, los generales Márquez Cobos y Tomás Mejía continuaron oponiendo resistencia en algunos pocos conservadores. Así, el Estado laico y republicano se afirmó en la historia mexicana al someter a las poderosas corporaciones que influían decisivamente con el rumbo del país, la Iglesia y el Ejército. Bien, pues hasta aquí la clase del día de hoy. Espero te haya gustado, espero haya sido de tu agrado. Recordemos que la historia es algo muy importante y que se debe de conocer, que debemos de tener bien presente en datos duros y no tan duros. Un país que no conoce su historia, el ser humano que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Suscríbete al canal, recuerda, y comparte para que llegue a más personas. Hasta luego.